Opción B, opción B, opción C, o opción D, Aleluya! Se acuerdan que ayer les conté que venía a hacer una presentación muy especial? Pues me encuentro aquí con mis compañeras, Que les presumí desde ayer Altair Emesher Saludas A ver qué cuentan, qué cuentan Hola Hola a todos Saludos desde Miami The Power of Three Somos tres, somos tres aparte Desde ayer les avise a todas las fans de Niche Y a todas las fans de Altair Que aquí vamos a estar Y con los prometidos de Están muy contentas Vamos a presentar Para todos, Sudamérica y Centroamérica ¿Qué son aquí? 4, 4, 3 Así es Entonces Vamos a presentarles todos los proyectos Que pueden empezar a transmitirse En otros países Un pensable hace unos años Ahorita hay colaboraciones de todos los países De todas las empresas De talento de todos lados Y bueno Estamos felices de formar partida Y lo que está pasando bien Altair Amo los videojuegos y los animes Eso tiene que decir Ahora Va a salir su actriz Y nada Lo tiene que hacer con verdad ¿Cuál es tu juego preferido? Fortnite Fortnite Ese es el que te digo Que inicialmente Tiene muchísimo dinero Niños jugando Ustedes deben de saber Que hay niñitos De 12, 9 años Que juegan todas las noches Y se metieron Millones de dólares Es por eso es muy importante Que te guste Sí Por eso decía Que Mario Bros Por eso es de Portugal Les mandamos De esos en todos Ay, Portugal Ahí viene mi hermana Cuíéndola mucho Ay, sí Que estoy visto por allá De vacaciones Estuvo en tus rumbos también Sí En esa misma fecha, ¿verdad? ¿Quién es la reina? ¿Quién es la reina? Oigan, la reina soy yo Y la tienen que ver A las seis y media Todos los días de lunes a viernes Porque la reina Es ella ¿Qué onda con el copete de ochentero? ¿Te peinaste tú? Sí Es que Martín es talento Por peinarte De veras Sí Yo pedí volumen ¿Qué nos cuentan? ¿De dónde nos saludan? Híjole Ahorita vi de onduras De Colombia Saluden a su esposo Florencia y Elisa Ay, sí Ay, sí es cierto Se está pasando otra vez En Brasil Me parece Me bajó el marido Esperen, déjenme les muestro Ahí está Es Carmen Sí, es Carmen Sí, es Carmen Es Carmen Carmen, aún Vamos a caerle Ahorita le vamos a caer encima Decorar el florida No Se teme el color ¿Cómo estás? Mira, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, Miguel Mucho gusto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer ¿Cómo te ha ido? ¿Me encantó bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Igual ¿Te cortaste todavía más? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No sé si es el peinado Pero sí se ve como más corto Sí, sí Porque todo el mundo me ha dicho Te cortas para el fin ¿Cómo estás? Muy bien Yo justo estaba haciendo un en vivo Y les presumía que estabas bajando del escenario ¿Cómo me fue? ¿Cómo me escuché? ¿Cómo te escuché? ¿Qué más tiene? No Ah, bueno, bueno, bueno No sé, si dijiste algo Es un en vivo Ah, es un en vivo Chao Hola Espérate que no hay luz Mira, Colombia, Brasil No hay luz, no hay luz Ahí está Es Miguel y Carmen Tumania Hola ¿Cómo están? Mira, se volvieron locos De vernos todos juntos Qué bueno Es que sí, esto es muy raro Sí, sí, sí Próximo proyecto podría ser Ya somos todos una familia Qué bonito Ya era hora Bueno, en el golf Te lo repito No, sí, ya Muy bien Bueno Ahorita Le puedo tomar una cosa Ay, pues qué cool, qué cool Encontrarnos en la gente Que de repente uno nada más Ve por Instagram ¿Las veo ahorita? Yo cuando te vi Como no veo un carajo Ahora sí te reconozco Las veo ahorita en el copiote Órale No, no nos vemos Ahora nos vemos carajo Bien, bien Claro, claro ¿Cómo vas? Bien ¿Y a ti también? ¿Cómo estás? Ay, bien ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? Bienvenidas Muchísimas gracias Gracias, Miguel Pues nos están recibiendo muy bien La verdad es que todos son muy amables Desde Venezuela, Ecuador, Guatemala, Tepic, Nayarit, Minnesota Qué padre, oigan, muchísima gente conectada Ya los voy a tener que colgar Pero me da pena porque son muchísimas Gracias por esos piropos y todos esos corazones Ay, Kosovo, hola Desde Kosovo, desde El Salvador, Costa Rica, arriba los ticos, desde Paraguay, Roja y Q, Paraguay Baroni, mi amor, ya se fue Baroni, ya se fue Ay, muchos besos a todos De Kansas, de Kansas, de Kansas, de Brasil, estamos en Miami, playa del Carmen, vámonos a playa A ver, Rebeca, Rebelde y Altair, desde Abismo de Pasión Sí, la verdad es que siempre hemos tenido Muchas gracias Gracias Hemos sido parte de proyectos bien lindos Y la verdad es que en todos los que estuvimos La pasamos tan bien Ahorita nos da tanto gusto Escuchar Abismo de Pasión en portugués En la vida real siempre nos llevamos muy bien Estudiamos juntas en el CEA Hace unos cuantos años Poquitos Sí, Rebeca tiene 15 Y éramos los más chiquitos de la escuela Tú y yo Hace 6 años atrás Éramos los más chiquitos Y tú eras más chiquita que yo Ay, espérate Desde Croacia, Albania ¿Te acuerdas? Yo tenía un problema que estaba contando la historia Estoy segura que tú vas a respaldar ¿Te acuerdas que estábamos en la familia de Rebella? Y teníamos en la chocera de Alba Y también estamos todas ahí ¿Te acuerdas que una vez nos cambiaron porque yo tenía Shakira a dar un concerto? Y después decíamos que No 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 Yo creo que una mancha que decía O sea, aquí está Shakira Y era como super Ay, rey Y luego se me dice ¿Cómo que soy yo? Y es que te acabas de ir a la playa con su bebé Ajá ¿No recordás? Yo lo recuerdo en el programa y lo conté con Dios un día No me acuerdo ¿Y habrá sido verdad o mentira? Esperamos que mentira Yo espero que sí haya sido mentira Era una guácara No, no, no era guácara O sea, no guácara era Shakira Sino nosotros como a mi marca Y decíamos Sí, sube en nuestro camerino Habitó Shakira Sí Arriba Shakira Es que hay unas cosas que marcan y otras que tanto Fueron muchos años ya A mí también me marcó una muy buena experiencia, ¿te acuerdas? O sea, qué aprendizaje tan fuerte, yo no lo puedo olvidar La única cagada de mi vida, la hice mal ¿Por qué me he hecho nada criminal? Y eso fue criminal ¿No te lo sacó un poco el detalle? A ver, yo hice yo hace seis años Estaba yo aprendiendo a manejar Y nos salimos a dar vueltas a la cuadra Y me pareció muy chistoso Aventar una... No, que... Sí, estamos en rebelde Sí, estábamos en rebelde Ya terminando rebelde Estaba muy bien. Ya había terminado el rey de globo por ahí. Entonces, la echamos. Y como ella estaba pidiendo manejar, pues quería dar vueltas con la camioneta de su mamá. Ellos persiguieron y le hablan a la policía. Por suerte, Michelle se fue a su casa y yo a la delegación. No, yo que no terminé la delegación contigo, ¿te acordaron? ¿Neta? ¿También fuiste? Qué pena, que os... Terminamos en la delegación a los dos. Aparte, te dijeron si es un tratario de despuntos. Ay, qué horror. Se imaginan. ¿Y cómo esto no salió antes de no tanto? Sí, porque gracias a Dios éramos hijas de la luna, nada más. Oigan, ¿verdad? ¿Una hija de la luna? El 14 de octubre a las 3 de la tarde en Anivisión para que vean lo que es? Ya es repetición, ¿verdad? No, aquí no lo habían pasado nada más. O sea, de estreno para ustedes. Aprovechenla porque México tuvo muchísimo éxito. Una historia muy bonita. Les va a encantar. Con un elenco súper lindo. Sí. Oye, ¿cuántos views tienes amigos y tienes seguidores de todos lados allí? Sí, benditas redes, bendita sea. Oigan, mucho piroco, muy lindos. Muchas gracias. Muchos besos a todos y los que siguen a Angie y que nos echen también piropitos a Miche, a mí. Síganos, también a nosotras. Exacto. A ver, síganme. Arroba Michelle Renault, arroba Altair Jarabo. Pero en azul. Si me dicen en azul, no es así. Algún flashback de abismo de pasión. Una cachetada. Pero yo a ella, porque ella también me cachetó. Sí. Como Mara Daniela Rumba. Daniela Castro. En esa era, en esa, en esa era huérfana. Ah, no, habías tenido, bueno, la mamá que moría al principio, era Ludvika Pález. Exacto, era Ludvika. Y tu sobra era... Era Blanca. Blanca, ella actrizota. Sí. Luego Blanca, bueno, no, no, sí. También era de fútbol rubio, ¿no? Blanquita, ¿no? No, a mí se fue con David. Marce Pera y Marce Pera. Sí, con lo que la vida me robó. David y yo hemos hecho de novios, de esposos, de amigos, de socios. ¿Y qué te robó la vida? Ay. No, a mí me regaló muchas cosas ese proyecto. Más allá de lo que la vida me robó. Sí, pues sí, por su ocasión, claro. Lo que la vida te lo realizó. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Que vayamos para Colombia. Yo vengo de allá, durante cuatro meses. ¿Qué, qué? Haciendo que... Hice una serie. Qué rito, cuéntanos. Sí, con Sony. Que se llama Manual para Galanes. Ok. Yo creo que les va a gustar mucho. Es una comedia romántica. Que estelaricé con Martín Altomare, con Armando Hernández, con Dolores Heredia. Qué padre. Sí, va a salir en noviembre. Así que espero que lo puedan ver. Muy pronto. Por Sony para Colombia. Por Sony y por Claro Video. En noviembre sale, pero bueno, ya les daré más. Ok, todas esas marcas no las puedes decir en mi Instagram. Ay, pelón. Claro, pasa nada. No, ya se me salió todos, ¿no? Pues... Pues... Pues sí, la leyenda. Aquí estamos. ¿Va bien? No, va bien. Sí, exacto. Lo padre es que en este lugar en el que estamos se van a romper todas las fronteras para que ustedes puedan ver nuestro trabajo de donde quiera que se encuentren. Debe de haber muchos clientes colombianos. Así que ojalá se lleven todas las novelas que hacemos. Qué gusto ver que ven en todos lados del mundo lo que hemos hecho en algunos años de carrera. De las tres, ¿verdad? Unos cuantos ayeres. Sí, hermano. Sí, hemos alcanzado a hacer un par de cosas. Sí. ¿Qué rápido pasa el tiempo? Ninguna. O sea, hay días de 16 años que nos conocimos. Es muchísimo tiempo. Es muchísimo tiempo. Y no nos damos cuenta esta cañera. Sí. Ay, chicos. Pues fue un gusto presumirles el compañerismo. No todos los días nos contamos, así que es súper agradable. Qué mejor que poderlos saludar. Y pues nada, les mandamos muchos besos. Y al rato todas las compas. La reina es ella. Si aman a Angelique, métanse en la reina. Tienen que verla. Tú ahorita... Hasta noviembre, hasta noviembre. Ahorita se está apoyando a la reina. Ahorita estoy apoyando a la reina. Oiga, no se enganches. Apoyen al dragón. Ay, también. Y que se estrenó ayer. El rato llamó el dragón. Estaba llamando al dragón. No se pierden el dragón. ¿Qué es este caro? ¿Es verdad? Lo llamamos. Son las versiones de la reina, ¿no? Ay, no. Pero ¿verdad que es un éxito? Que nos llegó el amor de que pone el ritazo. Sí, pero los capítulos se van poniendo mejor. Así que hoy conecten. Desde las 6.30 los queremos hoy enchufados en la pantalla. Besos. Una comunicación que han sido nominados para cinco grandes...